Hola amigos, hoy tenemos Bacalao Rebozado con Salsa Tártara. Amigos, vamos a preparar nuestro rebozado para nuestro Bacalao Rebozado con Salsa Tártara. Lo primero es, vamos a preparar el rebozado y lo vamos a dejar reposando hasta mañana. Este es un rebozado lo más parecido posible al que utiliza la familia esta de Can Roca para sus calamares a la romana, que a la romana el rebozado es lo mismo. Lo primero, vamos a poner tres huevos. Latimos los huevos y ahora le vamos a poner agua carbonatada. Agua con gaba, me dice mi pueblo. Vamos a poner unos 400 centímetros cúbicos, más o menos, medio litro. Esto va un poquito, hay que ir a prueba hierrojo. Vamos a poner unas pocas cuchadas de alí. 6 o 7. Esto ahora después vamos a hacer la prueba del árbol. Vamos a ir batiendo esto, amiguitos. Que vaya cayendo consistencia. Vamos a poner, ah, le vamos a meter también un chorrito de coñac. Cualquier cosa. Un poquito de coñac. Le vamos a poner también un poquito de sal. Bacalaos. Pues después también el bacalaos, porque vamos a utilizar bacalaos frescos. Que hemos encontrado que ahora la temporada. Y le vamos a poner también, que este es el truco del almendruco. Un poquito de bicarbonato. Una cucharadita de bicarbonato. Y también, para que salga más amarillito, el bacalao un poquito de colorante. Anda que no. Y al final quedan 6 o 7. O 300 gramos. Así, así. Esta la vamos dando. Yo creo que ahora sí. Ahora sí parece que ha cogido. Que nos pasa al contrario y nos pesa demasiado. Pues entonces, lo que hacemos es, pues sale más agua. Pero esto ya tiene una pintaca del 12, amiguitos. Esto tiene ya una pintaca del 12. Ya habéis visto, eh. Agua con gas, huevos, batidos. Hay quien le pone nada más que la lleva. Yo le voy a poner el grontero. Que me han hecho a mí las claras. Para tirarla. Huevos, harina, agua con gas, un puntito de coñac. Un puntito de bicarbonato. Y un puntito de sal. Amigos, vamos a preparar nuestra salsa tártara para el bacalao. Bacalaito rebozado. Bueno, tenemos nuestro poquito por ahí. A mí me gusta este método artesanal. De picar en peli. Hay que dejarlo muy reducido. Vamos a picar también. Una cebolletita. Muy picadita. Muy picadita. Bueno, con esto tenemos más que de sobra. Bueno, le voy a poner también para la salsa tártara. ¿Eh? Unos pepinillos y una alcaparra. Lo mismo. Muy picadito. Bueno, ya procedemos directamente a confeccionar nuestra salsa tártara. Ahí tenemos mayonesa. Una mayonesa guay. Que muy sospesita. Y ahora, pues le vamos añadiendo cositas. Le vamos a añadir, venga, los pepinillos en vinagre picadito y la alcaparra. Oh, suave que va ahí esto. Le damos a añadir, nuestra mostaza. También esto ya está, nada más. Mostaza de Dijon. ¿Eh? De Dijon. No una mostaza de esas de bote, de las que venden baratitas en los supermercados. Esa es una guarrería. Pereí picada. Pa' intro. Espera a mí a mí las cosas, las tonterías las gustas. Las cosas tienen que ser, si vamos a hacer una salsa tártara, que no sea mayonesa con cuatro hierbas. ¿Eh? Ah, ya me lo olvidaba. A mis wasos. La cebolletita picada. ¿Eh? ¿Dónde que no voy a llevar esto? Una explosión de sabor en la boca, en el paladar. Y ahora ya, una gotita de limón. Ya he puesto ahí, pero no va a hacer falta. Tampoco hace falta ponerle mucho. Una gotita de limón. Bueno. Y ahora esto. ¿Eh? Pues a mover. Muestra tal. Salsa tártara. Súper especial. Yayopo. Bueno. Si alguien me diga que no le gusta esto, pues tiene un problemilla. Bueno. Pues ya tenemos. Bueno. Como yo quiero que nos lo comamos a gustito, sin molestias o con las mínimas molestias posibles. ¿Eh? Pues le vamos a intentar quitar las espinas y la piel. Entonces aquí, estas las espinas que trae son las de aquí. Las del centro. Y le vamos a meter el cuchillito aquí. ¿Eh? Para dejar. Para dejar. Esto, pues lo puede hacer el pescaero, pero bueno. El mío estaba de vacaciones. Y entonces le metemos por debajo otro colorecito. Para que las espinas se queden ahí. Porque las espinas yo también no me las hace comer. Mi aparato digestivo no las afecta. Y ya aprovechamos este cortecito. ¿Eh? Y le vamos a ir metiendo el cuchillito por aquí. ¿Eh? Le vamos a ir metiendo el cuchillito por aquí. Para que al mismo tiempo que le hemos quitado las espinas. Porque también se quede el pelleito ahí. Que tampoco pasa nada por freírlo con el pellejo. Pero bueno. Y ya. Y ya. Y ya. A mi huita. Y ya. 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 Y ya esto. Ya lo cortamos. Esto lo cortamos. Esta no es demasiado grande para que se nos frían bien, ¿eh? ¿Cómo nos vamos a enseñar? Bueno, le voy a poner un poquito de sal, porque este bacalao no es de salado, puede llevar nada más que la mitad de sal que lleva el rebozo. Le vamos a poner un poquito de sal, para que tenga más sabor, porque ahora mismo es un pescado fresco, como la beluza, como la rosada, como cualquier pescado fresco. Vamos a razonar un poquito, y aquí tiene más sabor. Bueno, y ahora pues ya es que la harina tengo. Siempre le vamos a dejar muy poquita, muy poquita, que lo vamos a escoger muy bien de sal, porque... esta no, perdón, la harina, porque esto es la maleta de harina, es para que agarre bien la... rebozado, si no es rebozado, se escurriría. Bueno, la señora, la señora Luisa me ha dicho que... la señora de producción, me ha dicho que lo pase a este plato más bonito. Pues yo, como yo, aquí quién soy, un mandado, ¿no? Pues yo lo paso a este plato más bonito. Pues ya sabéis quién manda aquí, ¿no? Por la Luisa y Productions. Bueno amigos, hasta ahora que ya vimos, comemos. Bueno, nuestro bacalao, lo limpiamos muy bien de harina y ha rebozado. Uy, a nadar. A nadar. Qué bien nada nuestro bacalao. Venga ahí, en nuestro rebozadito. Con eso ya tenemos bastante. Ya, el resto ya os lo enseño otro día. Bueno, tenemos aquí nuestro bacalaito, ¿eh? Y con nuestras pinzas de los chinos. Maravillosas. Maravillosamente... Si llegan hasta aquí, tardan para hacer tres días menos, pero bueno. Y ahora ya, puesto a la sartén. Dos o tres minutillos. Oh, qué maravilla. Ver los toros en Sevilla. Venga, vamos para dentro. Amigasos. Aquí tengo a la Luisa y Productions. Nada más, pero no va pelea mucho y nada más que lo gustó. Vaya, vaya, tengo el cielo ganado. Ya no se la puedo cambiar, padre. Pero alguien la queje, se la puedo dejar una temporada. Me está poniendo una cara. Qué rebozado, señores. Esto es... Las cosas que hace Yayopo. Maravillosamente extraordinarias. Bueno, y esta tanda está ahí. Y ahora vamos a depositar aquí... La siguiente, que está ya... Bueno, ya sabéis. Tres minutillos, calculo yo. ¿Es verdad el bici? La bici dice que sí. Tres minutillos que estén doraditos, pero sin quemarse. Amigasos vamos a ir dando la vuelta a esto antes que se nos queme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué color! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué color! Nuestro bacalao rebozado al estilo Can Roca. ¡Oh! Esto es ni Can Roca ni nada. Esto es Yayopo. ¡Puro Yayopo! Esto es que... ¡Oh! Y ya... Y acaba de llegar un momento en que ya no me puedo creer más de lo que me quiero. ¡No me puedo creer! ¡Ya, ya, ya! ¡Mi cariño se acabó! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué pintaca, mamá! Lo hemos puesto... 180 grados. Como no tengo termómetro... Pues... En los juegos que tienen... Hasta 10... Pues lo pondríamos en el 8. Como este tiene hasta 9... Pues lo hemos puesto en el 10. Entonces es una temperatura... Que permite... Que se dore el rebozado... Pero al mismo tiempo... Que se haga por dentro. Si lo ponemos más fuerte... Se nos quema... Y se nos queda todo por dentro. Si lo ponemos más flojo... Se queda acitoso. ¡A que sí! ¡Luisiproduction! ¡Amiguitos! Ya nuestra primera tanda... De bacalao... Bacalao de rebozado. Ya, yo por... Eh... Está terminada. Esto... Esto solamente tiene un camino... Que esté... Buenisísimo. Buenisísimo. Bueno... Para afuera. Para calado, para afuera. Lo ocurrimos muy bien. Bueno... Y tenemos nuestro platito... Eh... Con papel absorbente... Para que termine... De escurrir... Aceite febrano. Venga... Bacalao para afuera. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.